Hay lugares en la tierra donde pasan cosas extrañas y que no tienen explicación, la zona del silencio, el triángulo de las bermudas, etc. De todos estos les hablaré más adelante en otros videos. Dentro de todos estos lugares hay uno que llama mucho la atención por su peculiar comportamiento. Vuelve locas a las brújulas. Hay lugares en el mundo donde existen anomalías magnéticas en la tierra. La de Kursk, en Rusia por ejemplo, que se debe a la acumulación de depósitos de hierro en las rocas. Sin embargo, la que le sigue de cerca aún es una incógnita por la ciencia. La anomalía de unos mil kilómetros de largo por 700 de ancho y con un centro en la capital de Bangui, República Centroafricana, fue descubierta en 1962 por los cartógrafos franceses Raymond Godvier y Lucien Ledonche, aunque ya habían informes previos de intensa actividad magnética abnormal desde 1956. Fue explorada por la Oficina Oceanográfica Naval de los Estados Unidos en 1964 y en la década de 1970 con el satélite Orbiting Geophysical Observatory desde una altitud de 350 a 500 kilómetros. En 1973 se elaboró un mapa especial de este campo magnético con el lanzamiento del satélite Maxal y finalmente en 1982 Robert Regan y Bruce Marsh la bautizaron con el nombre de anomalía magnética de Bangui, con un diámetro de 1.600 kilómetros, un verdadero misterio en la tierra de forma elíptica. Ahora sí, vámonos a lo que nos gusta, el misterio. Una hipótesis sugiere que esta anomalía se debe a una intrusión de material magnético del manto terrestre en la corteza, o sea, que ya hay material magnético en una capa inferior de la tierra, una capa magnética de 1.600 kilómetros de diámetro. Pero los geofísicos de la NASA Patrick Taylor y sus colaboradores creen que podría ser el impacto de un gigantesco asteroide hace más de un millón de años, por desgracia, y como pasa por lo general con la política, la República Centroafricana dificulta el estudio del fenómeno magnético. El país desde el 2016 tiene un presidente, Faustin Archenstodera, si lo dije mal me corrige, que prometió terminar con la violencia, reformar el aparato del Estado, la educación, la salud, la injusticia, etc., además de acabar con la pobreza. Honestamente no tengo idea de cómo le irá con todo eso, pero es él quien evita que los científicos hagan estudios a esta anomalía, habiendo ya retrasado desde esos años la investigación. Los geofísicos han identificado una fuerte alteración en los campos magnéticos naturales de la tierra, en este país, pero no se ponen de acuerdo sobre su origen. Incluso parece tener en su centro la forma de un doble anillo. Es la anomalía más grande que existe en el planeta después de los polos. Esta anomalía que se forma en esta parte de la tierra viene acompañado de una anomalía gravimétrica. Esto sugiere también que una de las causas podría ser una intrusión de material ígneo menos denso que la mayoría del manto terrestre. Es decir, que hay menos tierra allí, pues. ¿Todo esto no les hace recuerdo a 2001, Odisea en el espacio? Recapitulando. El Dr. Floyd viaja a la Luna para liderar la investigación relacionada con el descubrimiento de un monolito negro hallado en el cráter Taicho. El monolito se descubre por un análisis magnético de la superficie lunar, en el cual se descubre una anomalía magnética, TMA-1, o anomalía magnética Taicho-1. En este caso, no hay duda de qué es lo que causa la anomalía. El monolito. Y el misterio yace en el origen de este. No obstante, ¿quién sabe qué es lo que exista debajo de Bangui? Tal vez sea nuestro monolito existencial, lo que nos va a seguir quitando el sueño por la curiosidad hasta que no se pueda salir de la hipótesis y entrar en el campo de lo real. Y en el momento que esto ocurra, de seguro será un descubrimiento fabuloso y muy, muy interesante. Gracias por ver el video.